Aquí nos viene Señor, venimos a compartir, el pan que nos alimenta, tu sangre que nos da vida, en esta Eucaristía. Sagrada Eucaristía Quisiera que hoy día rezásemos por los ancianos, que sufren este momento de manera especial, con una soledad interior muy grande y a veces con tanto miedo. Pidamos al Señor para que esté cercano a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a todos los ancianos. Les dé fuerza. Ellos nos han dado la sabiduría, la vida, la historia. También nosotros seamos cercanos a ellos con la oración. Yo te invoco, Dios mío, dame respuesta. Dirige tu oído hacia mí y escucha mi pregaria. Protégeme a la sombra de tus alas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, que has dicho que hay gran fiesta, por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. No nos abandone tu gracia, Padre, y nos haga fieles a tu servicio, y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. 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 Que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, tu misericordia. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor. Porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Vuelvan a mí de todo corazón, dice el Señor, porque soy bondadoso y compasivo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En aquel tiempo, se acercó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. Entonces, el servidor se arrojó a sus pies, diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo, Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo, Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti. E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Nos disponemos ahora a escuchar la enseñanza del Santo Padre. Jesús viene de hacer una catequesis sobre la unidad entre los hermanos y la termina con una bella palabra. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo y piden una gracia, les será concedida. La unidad, la amistad, la paz entre los hermanos llama a la benevolencia de Dios. Y Pedro hace la pregunta, pero a las personas que nos ofenden, ¿qué cosa tenemos que hacer con ellos? Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Siete veces? Y Jesús responde con esa palabra que quiere decir en su idioma siempre setenta veces siete siempre se debe perdonar. Y no es fácil perdonar. Porque nuestro corazón egoísta siempre está apegado al odio, a las venganzas, a los rencores. Todos hemos visto familias destruidas de odios familiares. que pasan de una a otra generación. Hermanos que delante al ataúd de los padres no se saludan porque llevan adelante el rencor, rencores viejos. pareciera ser que es más fuerte el apegarse al odio que al amor. y este es justamente el tesoro del diablo. se acobacha siempre trae nuestros rencores, él entra siempre, se acomoda en nuestros rencores, los hace crecer, los mantiene para destruirnos, para destruir todo. y tantas veces por cosas pequeñas destruye. e incluso si destruye e incluso si destruye este Dios que no vino a condenar sino a perdonar este Dios que es capaz de hacer fiesta por un pecador que se acerca y olvida todo. cuando Dios cuando Dios perdona olvida todo el mal que hemos hecho. algunos han dicho que es la enfermedad de Dios no tiene memoria es capaz de perder la memoria en estos casos. Dios pierde la memoria de nuestras historias feas de tantos pecadores de nuestros pecados nos perdona y sigue adelante pero nos pide por supuesto hacer lo mismo aprende a perdonar no continúes con esta cruz del odio y del rencor si me la pagarás esta palabra no es ni cristiana ni humana la generosidad de Jesús que nos enseña que para entrar en el cielo hay que perdonar es más nos dice tú vas a misa sí pero si cuando vas a la misa te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti reconcíliate primero no vengas a mí con el amor hacia mí en una mano y el odio hacia el hermano en la otra coherencia de amor perdonar 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 de corazón hay gente que vive condenando a la gente hablando mal de la gente siempre ensuciando a sus compañeros de trabajo a los vecinos a los parientes porque no perdonan una cosa que no que no le ha que le han hecho o perdona algo que no le ha gustado al parecer la riqueza del diablo es propiamente esta sembrar el amor a no perdonar vivir apegado al no perdonar el perdón es condición para entrar en el cielo la parábola que nos cuenta Jesús es muy clara perdonar perdonar que el Señor nos enseñe esta sabiduría del perdón que no es fácil y hagamos una cosa cuando vayamos a confesarnos a recibir el sacramento de la reconciliación primero preguntémosnos ¿yo perdono? si yo siento que no perdono si yo siento que no perdono no hagamos falsedad no pretendamos hacer que estamos queriendo perdonarnos reconciliarnos pedir perdón significa perdonar están juntas están juntas las dos cosas no se pueden separar y aquellos que pidan perdón para sí mismos como a este Señor al jefe que lo perdona todo pero no dan el perdón a los otros terminan como este Señor así también mi Padre Celeste hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su propio hermano que el Señor nos ayude a entender esto a bajar la cabeza a no ser soberbios al menos al menos perdonar por interés como esto perdonar sí perdonar porque si yo no perdono no seré perdonado al menos esto pero siempre perdonar se dispone el altar el Papa ofrecerá el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor sacrificio agradable a Dios que subirá como incienso a su presencia bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia concédenos Señor que este sacrificio salvador nos purifique de nuestros pecados y atraiga sobre nosotros tu poderosa ayuda por Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor es justo y necesario es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tú quieres que te alabemos con nuestra penitencia cuaresmal para ser disponibles a las necesidades de los pobres a imitación de Cristo nuestro Salvador por eso unidos a los ángeles y a los alcángeles a los tronos y dominaciones y a las multitudes de coro celeste cantamos sin cesar el himno de tu gloria santus santus dominus Deus santao veni sus cedile et terra gloria tua os andan in excelsis benedictus qui venit domine 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 oh santa in excelsis padre verdamente santo fonte de santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomo el cádiz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo el papa francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Cristo y en Cristo por Cristo con Cristo y en Cristo a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén a la ley Ponte para los sigles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Intercambiamos un gesto de paz ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Tras haber ofrecido el santo sacrificio Con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Por la salvación de toda la humanidad Por la iglesia y por todo el mundo El Santo Padre comulga Con el cuerpo y la sangre de Jesús Proceden ahora A acumulgar los demás concelebrantes Y los poquísimos fieles que acompañan Esta Eucaristía Una Eucaristía en la cual El Papa Nos ha invitado a reflexionar A partir del Evangelio Del perdón En que veíamos como un hombre Que fue ampliamente perdonado Por su Señor No estuvo dispuesto a perdonar a su hermano Incluso por algo mucho menor El Papa nos recuerda Que Jesús plantea esta parábola Como una condición Para entrar en el cielo Perdonar a los demás Como el Señor nos ha perdonado todo Un Dios cuya enfermedad Ha dicho el Papa Es la mala memoria Dios perdona Olvida Y nos invita A seguir adelante Y por ende Somos invitados También nosotros A tener esa misma actitud Con nuestros hermanos Por eso el Papa también dijo Que si vamos a la Eucaristía No podemos ir en una mano Pidiendo el perdón Y diciendo amar al Señor Mientras en la otra mano Solo tenemos rencor Y cerrado nuestro corazón Al perdón De aquellos que nos han ofendido Perdonar Y ser perdonado Dos caras de una misma moneda Que implica la vida del cristiano El Santo Padre Nos ha recordado E insistido Que el perdón de Dios Lo tenemos garantizado Y por eso mismo Debemos nosotros abrirnos A perdonar A los demás Ha sido la humilidad Del Papa Francisco A partir Del Evangelio según San Mateo El capítulo dieciocho Versículos veintiuno Al treinta y cinco En este momento Se dispone El altar Con la custodia U ostensorio Se hará un instante De adoración Al Santísimo Sacramento en el centro del altar Se ha puesto La custodia Y ya vemos El Santísimo Sacramento Expuesto Un instante de oración Como ha dicho El Santo Padre Que será Que será elevado Especialmente Por los ancianos Hoy día El Papa ha pedido Rezar Por los ancianos Que viven este tiempo De cuarentena Especialmente Con soledad Y muchas veces Con temor Ante el Señor Sacramentado Que llega Hasta sus hogares Hasta su corazón A través de nuestra Transmisión especial Nos acercamos Al Señor Es cierto Es cierto Muchos de nosotros No podemos Acercarnos A la comunión Sacramental Con Jesús Pero la comunión Va mucho más allá De la excelente Comunión Sacramental Ella es una expresión De una comunión Anterior De nuestro corazón Dispuesto A estar Siempre En comunión Con Dios Y con nuestros hermanos Una gracia Que recibimos Ya por el bautismo Y que podemos Manifestar En estos días De confinamiento De cuarentena Entre nosotros Pidámosle al Señor Que nos regale La gracia De poder Perseverar En estos días En nuestros hogares En tranquilidad En paz En concordia Ante El Señor Sacramentado Que el Papa Francisco Ha decidido Exponer Al final De la Eucaristía Ponemos Todas Nuestras Intenciones Por aquellos Que están Padeciendo El coronavirus Por aquellos Que podrían Estar contagiados Y están guardando Cuarentena Por aquellos Que permanecen En sus casas Responsablemente Para no Contagiar Ni exponer A los demás Pedimos También Especialmente Hoy día Por los Ancianos Que muchas Veces Solos Y atemorizados En sus casas Padecen En este Momento Por todas Aquellas Personas Más vulnerables En situación En situación De calle En situación De pobreza Que ven Especialmente Perjudicada Su situación Vital En estos Días En que No está Nadie En la calle Pedimos 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 Por aquellas Personas Que deben Permanecer En sus Trabajos Tantas Enfermeras Médicos Asistentes Sanitarios Que combaten Este virus Y atienden Con caridad A los Enfermos También Por los Que mantienen Otros Servicios Esenciales Para el Funcionamiento De la Sociedad También Por quienes Han partido Ya Al Encuentro Del Padre Estos Días Sea Por Motivo Del Coronavirus Sea Por Otros Motivos No Hay Límite Para que Pongamos Ante El Señor Nuestras Intenciones Jesús Sacramentado Verdaderamente Presente Con Su Cuerpo En Medio De Nosotros Se Nos Ofrece Como Vida Y Como Estuvo Su Costado Abierto En La Cruz Del Cual Brotó Sangre Y Agua Hoy Nos Abre Su Gracia Para que Podamos Entrar En Ella Y Dejarnos Amar Por Él El Papa Francisco Hoy Nos Hablaba Del Perdón De Dios Ante El Señor Sacramentado En Este Momento Especial Que Nos Regala El Sumo Pontífice Podemos Pedir La Gracia De Aceptar El Perdón De Dios Y De Perdonar A Los Demás Si Tenemos Un Rencor Si Tenemos Una Rabia En Contra De Alguien Consideremos Delante De Jesús Pan De Vida Para El Mundo Consideremos Que Él No Es Fácil Pidámosle La Asistencia De Su Gracia Para Poder Nosotros Abrir También Nuestro Corazón A Los Demás Acogiendo Sí Tal Vez La Miseria De Ellos Aquello Que Han Cometido En Contra De Nosotros Y Ofrezcamos Les Como Gran Regalo Aquella Misericordia Que Primero Recibimos De Dios Alma De Cristo Santifícame Cuerpo De Cristo Sálvame Sangre De Cristo Embriágame Agua Del Costado De Cristo Lávame Pasión De Cristo Confórtame Oh Buen Jesús Óyeme Dentro De Tus Llagas Escóndeme No Permitas Que Me Aparte De Ti Del Enemigo Malo Defiéndeme Y En La Hora De Mi Muerte Llámame Y Mándame Ir a Ti Para Que Con Tus Santos Te Alade Por Los Siglos De Los Siglos Amén Acompañamos Al Santo Padre En Este Instante De Adoración Al Santísimo Sacramento Es Jesús En El Sacramento De Su Cuerpo Que Se Hace Verdaderamente Presente En Medio Del Mundo Y Se Nos Ofrece Así Sencillo Para Que Vengamos A Él Y Estemos Con Él Rezamos Por Las Intenciones De Toda La Humanidad Especialmente De Aquellos Que Sufren En Estos Días A Causa De La Enfermedad Por Aquellos Que Los Están Atendiendo Y Por Todas Las Personas Que Están En Sus Hogares La Participación En Este Sacramento Renueve Señor Nuestra Vida Nos Libere Del Pecado Y Nos De El Consuelo De Tu Protección Por Cristo Nuestro Señor El Santo Padre Procede A Dar La Bendición Con Jesús Sacramentado La Recibimos Humildemente Tras Recibir La Bendición Con El Santísimo Sacramento Del Altar Se Procede A Hacer La Reserva De La Hostia Santa Pero A Permanecer En Oración Unidos Como Iglesia Al Sufrimiento De La Humanidad La Iglesia Es Sacramento De La Unión De Dios Con El Mundo Y De La Humanidad Entre Sí En Estos Días De Prueba Unamos A La Voluntad Del Papa Que Nos Dice Que La Misa Ha Terminado Y Que Vayamos En La Paz Del Señor Y Con El Canto Mariano Del Ave Regina Chelorum Es decir Salve Reina Del Cielo Despedimos Esta Transmisión Extraordinaria De La Misa Presidida Por El Papa En La Capilla De Santa Marta Hoy Martes 17 De Marzo De La Tercera Semana Del Tiempo De Cuaresma Una Eucaristía Que Ha Terminado Con Un Instante De Oración Al Santísimo Sacramento Del Altar Saludamos A Todos Aquellos Que Nos Han Acompañado A Través De Radio Televisión E Internet Por Medio De Nuestro Canal De Youtube Así Como A Través Del Portal Vatican News Punto Va Y A Quienes Nos Ven A Través De Facebook Live Laudetur Jesucristus Alabado sea Aquí Nos Tienes Señor Ven Ven Nos Compartir El Pan Que Nos Alimenta Tu Sangre Que Nos Da Vida En Esta Eucaristía Sagrada Eucaristía